¡Julia! ¡Julia! ¿Dónde está? Se fue de la granja, vos sabés. ¿Qué te pasa? ¿Qué carajo te pasa, Mauricio? Se fue de la granja, vos sabés. ¡Habla! ¡Habla, maricón de mierda! ¡Habla! Hola, mi amor. Hola, mi amor. ¡Habla! No puedo creer. No puedo creer. Te arreglaste por mí. Necesitaba verte. Pensé que estaba muerta, mi amor. Perdóname, que no te pude avisar que era un gran, porque tú tampoco sabías que iba a salirme. ¿Qué pasa, Mauricio? Estamos en un método estratégico. No importa, eso no importa. No importa que estás vivo, no importa que estamos juntos. Sí, pero tenemos otra oportunidad. Sí. ¿Te das cuenta? Cuando parecía que esto iba a terminar, tenemos otra oportunidad. ¿Sabés qué? ¿Qué? La vamos a aprovechar. Te lo juro. Sí. Sí. Cuando sienta miedo del silencio, cuando puedes mantenerse en pie, cuando se rebelen los recuerdos, y me ponga en contra de la pared, resistiré, el guido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie, resistiré. Para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Que se fue de la granja. ¿A dónde se fue? No sé. No sé dónde se fue. ¿Vos sabés? ¿Qué sé yo qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Se pelearon? ¿Por qué mi hermano se tiene que ir de la granja? A ver. Porque me enteré de algo que seguramente vos ya sabías. Tu hermana y Diego son amantes. Y yo el peor de los defraudados. La peor situación de mi vida. ¿Dónde está? ¿Se fue con vos? Necesito saberlo. Mira, Mauricio, me estoy enterando de todo esto ahora. Y en principio no compro para nada tu agresión ni tu insulto para conmigo, ¿sabés? Si a vos te cagaron, no vengas acá a decirme maricón de mierda ni nada de esas cosas. Porque es tu problema. Perdóname, te pido disculpas. La ira me excede. No tengo la culpa. Bueno, yo te pedí disculpas. No sé nada de mi hermana hace rato. Si la cosa es como vos decís, la verdad que se cuidó bastante para que yo no me entere. Espero nada más que no se mande ninguna cagada. Si sabés algo de ella, te pido que me avises. Lo mismo yo. López se jugó por nosotros. No puedo seguir arriesgando a mi hermano, Diego. Mauricio no tiene que desconfiar ni de él ni de vos. Y mucho menos de mi muerte. Porque tenemos que hacer que sienta que le tambalea a todo. Tiene que sentir que hay información confidencial dando vueltas por ahí. Que el pericastelar se le puede venir en contra. Todo eso lo tenemos que aprovecharnos. Sí. Y si me muestro arrepentida, él se va a tranquilizar. Y vamos a poder seguir peleándola, mi amor. Te amo. Tiene que probarme. Tiene que comer. Tiene que comer. Tiene que comer. ¡Gracias! ¿La ecografía anterior la agarraste? Ahí está ¿Qué pasa? ¿Te comieron la lengua de los ratones? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Nada Diego ¿Perdón? ¿Estás así por Diego? ¿Por el padre de mi hijo, querés decir? ¿Y vos por qué estás así? ¿Por qué estás celoso, Dalman? No, Manzur, no estoy celoso, estoy harto Estamos yendo a la obstetra Diego no está, estoy yo ¿Qué, te molesta eso? ¿Te da odio? ¿Qué querés? ¿Que me enoje, que no te acompañe, que te deje sola? Bueno, no va a pasar Diego no está, estoy yo ¿Entendiste? Yo Sí, ¿sabés qué pasa? Que acá el tema no sos vos, Dalman Acá el tema es Diego El que se puede morir es Diego Y yo me muero si Diego se muere Yo no estoy en condiciones de perder a nadie más, Dalman Yo quiero que mi hijo tenga padre y madre vivos Los tres vivos No soporto más gente como Mauricio Doval alrededor Necesito saber que hay vida Que va a haber vida Que va a haber vida Hay vida Hay vida Hay vida Y Diego es fuerte Y yo soy fuerte Y yo soy fuerte Y vos mucho más de lo que crees Tuve ganas de ser bien Y vos vas a tener una muy buena vida Pase lo que pase Te lo prometo Yo soy un hombre Beatefus Men. Ahí está. Ok. It's all today. ¿Qué? Ah, finish. ¿Ya está así? Yes. Eh, teacher. Yo te quería hacer unas preguntas. Yes, what? Yo tengo una amiga, ¿no? Un par de amigas, varias amigas. Y a mí, sé, me gustaría tirarles un me calentás, me matás, me gustaría echarte un fierrito. Así, ¿viste? Algo fino, lindo. Y quiero saber cómo se dice. You can say this, for example, I drive me crazy. I want sex with you. Sex. Ahí está. Sex. Sex. Qué lindo que suena. Qué bien que te sea. Sex. Eh, goodbye. Eh, avíselo, señora, que no voy a poder seguir viniendo a darle clases. ¿Para qué? ¿Qué pasa? Teacher, ¿qué pasa? Buenas tardes. No, vení, teacher. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué le hiciste? No sé. Yo le estaba estudiando todo. No sé. Todo, todo, todo. 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 Ay, qué. ¿Qué? Y bueno. ¿Y bueno qué? Y le empecé a tirar una ondita. ¿Viste? Sí, ella agarraba. Le pedía que me traduzca algunas cositas. ¿Qué cositas? Cositas. ¿Qué cositas? Cositas. ¿Qué cositas? Sí, bueno, yo las traducía. Recaliente. La tenía muerta. No se la bancó. Así parece. Qué futuro, ¿eh? Si llega a volver, palo y a la bolsa, ¿eh? Ahí está. ¿Y si no vuelve? Y que se joda. Y se la perdió, papá. ¿Qué quiere? ¿La chanchilo veinte? Vos sos casi un moreno. ¿Qué jodés? Vení. ¿Tienes que aguantar uno más? Sí. Quedate tranquilo que en la cochera no entra nadie. Me está haciendo la guanta. No tengo mucho tiempo igual. El baúl, un poco chico. Sí. Es verdad lo que te dijo. Se enteró. Te va a matar a vos, Diego. Al viejo lo va a matar. ¡A Julia, loco! ¿Me explicás cómo se maneja todo esto? Es lo mismo que me vengo preguntando hace mucho tiempo. Sí, muchas respuestas no tenés porque Julia sigue en peligro. Lupe, por favor. Diego arriesgó mucho por Julia. Tía, no estoy haciendo ningún reclamo, así que te pido por favor que no me rompas la pelota, loco. Estoy sacado. Estoy, no sé, entendeme. Superado por todo esto, loco. Entiendo nada más que Julia está en peligro y que el viejo también está en peligro, no sé. Me da como, no sé, loco, ir y cagar las papas trompadas a este hogar de mierda, loco. Hacelo, hacelo. Y en dos horas no existimos más. ¿Crees que te doy ejemplos? Te doy nombres, te doy fechas, te doy todo. ¿Qué onda con las drogas? ¿Qué drogas? Encontramos este cacho de jeringa en casa. ¿Qué onda? ¿Se pican? ¿Qué es? ¿Qué es? No, no te vas a hacer una película que no es, Lupe, no. Mauricio se descompuso y vino a ver a atenderlo. No, nada más, no. Hace mucho tiempo yo me siento igual que vos, de esta manera, pero tenemos que ser inteligentes. Tenemos que manejar la estrategia. Vos tenés que jugar a quien no sabés nada. Y te pido, por favor, no llames 20 veces a Julia por día porque Mauricio se va a dar cuenta y no nos conviene. Maneja la ansiedad. Adora a Carolina. Aunque más no sea, para verla va a volver. Tranquilo. En este momento no debe recordar ni el nombre de su madre. Iba a pensar en una hijastra, Leonardo, por favor. Señor, la tranquila oeste no tuvo vigilancia en todo el día. Quiero un hombre en cada salida a las 24 horas. El resto patrulla. Vos controlá el circuito cerrado. ¿Será posible que tenga que organizarlo todo con el dineral que me cuestan? ¿Qué? Julia. ¿Pero qué hacés, mi amor? ¿De dónde venís? ¿Por qué te fuiste así? Te fui a buscar a Dios. ¿Pero qué decís? ¡Diego está muerto! ¡Diego está muerto! No sé qué me pasa. No sé qué me pasa, pero no puedo pensar en otra cosa. Es una muerte tan horrible. Tengo miedo, Mauricio. ¡Ayudame! ¡Ayudame, por favor! Tengo miedo de no poder controlarme. Tengo miedo de hacer una locura, mi amor. ¡Ayudame! ¡No me quiero morir! ¡No me quiero morir, Mauricio! ¡Ayudame! ¿Qué es esa angustia, Mauricio? ¿Qué pasa con Julia? Llamá a un médico viejo. Hay que hacer algo. Yo nunca la he visto así. Vení. Quédate tranquila, mi amor. Lupe no es ningún boludo. Si Diego le explica bien, él va a entender. Sí, pero no sé. No me llaman del juzgado. El robo de Johnny. Yo no. Ay, Dios. Esperá. Johnny es. Cuidado, cuidado. Johnny, mi amor. No, chiquito. Disculpe, pero... Dame, dame. Estoy hecho mierda ahí. El pibio huele a la de fiebre. No tiene un pibio caliente para ponerle, pues. Estoy de riesgo. Vení. Traje al tipo hasta acá. Pensé que te podría servir. Así lo pasaron. Permiso. Así que anda en problemas con los morenos. Ah, sí, 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 sí. Porque esa gente, vio, a mí me estafó mal. Y uno es un hombre de trabajo, vio. Me imagino, sí. El de acá, el amigo, me dijo que podría hacer alguna changa. Que, bueno, habría que arreglar el modo, ¿no? Pero yo, la verdad, sirvo para muchas cosas. Hasta extra de cine fui hace tiempo. Pero lo fui. Y también tengo un lavadero. Lástima que no traje tarjeta. ¿Y en qué lo estafaron? Sí puedo saber. Y, vio, este, más si usted es padre, tiene que entender. Porque yo seré pobre, pero a mi nieto lo quiero. Bien. Necesitaría que vigile la casa de los morenos, la gente, lo que dicen, lo que hacen. Y en cuanto aparezca alguien con la noticia de que Diego se murió o se enteren de alguna manera, usted me lo hace saber. ¿Palmón, morocho? No me diga. Tan joven, con esa pinta, qué macana, ¿eh? Una pena, sí. Pero la familia no lo sabe todavía. ¿Está dispuesto a hacer lo que le pido? Hay buena plata. Bueno, la plata nunca es buena, don. Eso dicen, sí. Bueno, pero mientras se labure, Dios provee. Bueno, y no se preocupe, ¿eh? Yo los voy a abarcar bien de cerca, esos culiados. Perdón, a ver, de mí no se va a arrepentir. Yo no puedo creer que se haya enterado. ¿Cómo fue? No, no sé mucho. Lo único que sé es que ahora Doval puede ajusticiar a cualquiera de nosotros. Claro. Por cómplices. Por cualquier cosa, Vanina. Porque es un jodido. Un violento de mierda. Pobre Julia, ¿no? Pobrecita. Claro, con razón se le había borrado la alegría. Ojo vos. No sabés nada, ¿eh? No te preocupes, yo ya no hablo con esa gente. Y con Julia tampoco, en realidad. Cada vez que le preguntaba cómo estaba, me sacaba cagando. Y siempre me decía que tenga mucho cuidado con Andrés. ¿Serán tal para cual, Doval y Andrés? ¡Horra, boludo! ¿Qué haces? ¿Qué haces, Andrés? Resultate. ¡Horra, boludo! ¿Qué haces? Al menos, permitámosnos dudar de su inocencia, ¿no te parece? ¿No te parece? ¡Qué maravilla! Dice que en el laboratorio lo respetan mucho por todo lo que cuenta. Y que están aprendiendo de él la forma de la organización de la distribución. ¡Qué maravilla, Andrés! ¿Viste con la balita y todo adentro? ¡Qué valioso que es para nosotros! Enfredo también es valioso para nosotros. Por eso estoy tan preocupado. Está todo tan mezclado. No sabe nada que Diego la secuestró hace poco. No, es obvio que nunca lo supo. Si no, lo tendríamos acá, como loco. A esta altura, ¿para qué decírselo? ¿No te parece? Julia, ¿no te estará engañando? ¿Qué decís? ¿En qué sentido lo decís? ¿Con quién? Diego está muerto. Yo mismo lo comprobé. Bueno, Johnny ya comió, ya está cambiadito. Ahora se durmió, ¿viste? Porque le bajó la fiebre con lo que le dimos. Come tranquilo. Come, no te agarguen. ¿Querés más? Mirá. Acá tenés un poquito más. Bueno, todo bien, flaco, pero apurate, ¿eh? Porque si no va, es un desastre así esto. Bueno, esperá un poco. No, esperá un poco un carajo. ¿Cuánto tiempo no estuvo sin dormir? Que la cana, que los jueces. Ahora le tenemos que limpiar los mocos a él y al nene. Esto así no es. ¿Y cómo es? Pero no sé, tenemos que avisar al juzgado que apareció el nene, Inés. Y este pibe se tiene que ir a su casa. No, no, me cagan a huevo. Mi abuelo me caga a piña y me pedo. No, por favor, no. Dejame que haga un cacho, no. Sí, sí. Esperá, esperá un poco y vemos, amor. No es... ¿Qué pasa? ¿Vos lo vas a asilar a este pibe después del quilombo que armó? Pero es un chico. Andate a cagar. No como. No duermo No sé qué hacer No sé Este pibe no aparece Yo agarro la escopeta 2 esa que tenía mi viejo para cazar perdiz Y me la pongo ¿Dónde se habrán metido? ¿Dónde estarán estos chicos? Hola Hola vieja Por fin ¿Dónde estás? ¿Quién es? No me nombres, mami ¿Con quién hablar? No, es un asunto del comedor ¿Eh? No, comedor, colabora Es tan benefactora, viste, que se mete en quilombo uno tras otro Querido, hijo Martina me contó que estás complicado, que estás en peligro Mirá que nadie se puede enterar que hablé con vos, ¿eh? Me callo, ¿pero qué? ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? Para ustedes estoy de viaje Esto es lo que se imaginan, porque yo nunca me comuniqué A nadie le puede decir, mamá Mirá que en esto se nos va la vida ¿Descubrió lo de Julia? Sí, y esa es otra cosa que se tiene que sacar de la cabeza Porque en cualquier momento cae alguien preguntando o do al mismo Alerta, mami Alerta, que vos sos la gran intuitiva Cualquier cosa rara, no se equivoquen, por favor Hago que no pasa nada Pero te vas a cuidar Y no entiendo, ¿qué vas a hacer, hijo? Enfrentarlo abiertamente Ya no queda otra A esta altura del mes ya tendríamos que hacer el pedido orgánico del sur La última vez ¿Tenés las órdenes de compra o las dejaste en la oficina de Santiago? No, sí, sí, sí las tengo Te apareciste así, sin llamar ¿Hice mal? No, no Pensé que a lo mejor te habías encontrado con Julia Pasó por tu casa ¿A qué? No sé, tal vez Quería hablar con Diego Diego está borrado, como siempre Debe andar en algún currito, me imagino Porque ya no trabaja más con vos ¿No? Entonces, ¿qué tendría que hacer Julia en casa? Me percibo, a veces Que ella sabe lo nuestro Estamos siendo discretos Martina siempre sospechó Pero ahora confirmó que Doval Tuvo algo que ver en la muerte de su hijo Y más ahora Que estoy teniendo un acercamiento con Santiago Y... Bueno, me pidió que cortara todo lo que tenga que ver con vos Discreción por discreción Y buenos negocios juntos A mí me sirve Me hace bien tenerte cerca No sos una chica frágil Me preocupa, hija, verte sin reacción Diego se jugó por nosotros Y mira cómo termino Tienes que creerme, papá Todo lo que te dije de Mauricio es verdad Permitite la duda Aunque sea averiguá por tu cuenta, papá Por favor Pero te das cuenta que estás dando vueltas alrededor De un círculo vicioso Y que no podés salir, chiquita Si no logro que abran los ojos No sé para qué soporte a Mauricio durante tanto tiempo Está bien Está bien Yo te prometo Yo te prometo que voy a comunicarme Y voy a hablar con mantras Si eso te deja más tranquila, yo lo voy a hacer Pero eso es para conformarme No lo hago para conformarte Permiso Llegó el doctor Víctor Medina Buenos días Siquiatra Julia Alfredo, el padre de Jorge Oh, mucho gusto Malaguer, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Julia? Sí, sí Mirá que nadie se puede enterar que hable con vos Para ustedes estoy de viaje Esto es lo que se imaginan Porque yo nunca me comuniqué A nadie le puede decir, mamá Mirá que en esto se nos va la vida ¿Y la día? Pero, ¿cómo entró? Estaba la puerta abierta y me... No, hay muchas cosas que van a tener que cambiar en esta casa Si nos queremos cuidar un poco más Epa Tu marido me dijo que acá ustedes conocen a todos en el barrio ¿Me esperás a alguien? Bueno, ¿qué necesitas? Vine porque Sonia me pidió que la pasara a buscar para ir al grupo ¿Qué son esas pastillas? Sonia no está A ver ¿Y si en vez de tratarnos así Tratamos de hablar? Mi hijo está en problemas ¿Qué tipo de problemas? No Y si yo te digo Que hoy estuve a punto de volver a tomar Me extraño tanto a mis hijos Tanto Pero Intento Que la angustia no se salga con la suya Ah Gracias Por intentarlo conmigo Pero yo no puedo hablar Por eso puse sobre aviso a Eladia Ah ¿Y vos sabés dónde se esconde el negrito? No ¿Aníbal sabe? No sé No sé Si Doval está seguro de que Diego está muerto Hay que rescatar a Julia ahora Esa chica Viste que yo te decía que tiene una cosa negra Tanta tragedia tiene encima ¿No querés conocer a tu nieto nuevo? ¿Qué es eso? La ecografía ¿Qué? Leandro lo sabe leer muy bien ¿Ah, sí? Mira Esta es la columna vertebral Esta parte oscura son los pulmones Mirá que chiquita Ay 32 semanas 32 semanas Qué increíble Es un milagro Y no creo que al bebé le guste mucho Estar escuchando todo el tiempo Sobre persecuciones Muerte Tenés razón Pero vos sabés que nosotros te queremos mucho Y que estamos buscando la verdad Por tu hermano y por vos también Porque cuando seas grande Como vas a ser muy inteligente Además vas a ser doctor o algo así Vas a querer saber Así que no tenés por qué ofenderte Y nosotros te vamos a poder contar Como fuimos descubriendo Toda esta monstruosidad Te vamos a poder decir Como Doval Le pagaba el colegio A los hijos de Brusone Y también ¿Qué dijiste? Te vamos ¿Qué dijiste? Eso que no No lo sabías Diego encontró en la casa Los recibos Del colegio de los hijos de Brusone ¿No te lo mostró? Rosario no puede disimular algo así No, no La familia no tiene ni idea Que Diego murió Esperemos que venga este alcahuete nuevo Y confirme ¡Doctor! Esto me siento por favor Gracias ¿Cómo está mi mujer? Tiene un registro su mujer Delicadísimo Sí, es una persona Muy intuitiva Sí, sí, sí Pero Ni bien empezamos a hablar Fue derecho al tema del secuestro Secuestro que le hizo una persona Que ustedes conocen Y que Que después la liberó ¿No? Sí, pero ¿Qué tiene que ver el secuestro? ¿Cómo no va a tener que ver? Una persona que fue retenida Contra su voluntad Fue retenida contra su voluntad Permaneció en estado de aislamiento Genera mecanismos de defensa Para sobrevivir Y uno de ellos puede ser Establecer una corriente afectiva Con uno de los captores Mire, creo que Hasta se ha llegado a identificar Con uno de ellos Hasta sentirse responsable De la agresión ¿Eh? Bueno, no sé, doctor No entiendo ¿Qué me quiere decir? Han trabajado juntos Pero Se enamoró de un hombre Porque la tuvo encerrada Doctor, ¿qué me quiere decir? No, no, no Eso no es amor No, no Es un vínculo enfermizo Que ella cree que es amor Está muy confundida Y si a eso le agrega El shock De haber visto su muerte La confusión todavía es mayor Mire, Mauricio Esto necesita Paciencia Yo tengo que seguir trabajando con ella Llámeme las veces que sea necesario Las entrevistas Son muy útiles Y los medicamentos Julia lo va a superar Sí, sí, sí Lo va a superar Ella tiene afán De olvidar todo esto Y usted cambiara cara, ¿eh? No, no Cambiera cara Hay que apoyarla, Julia Yo puedo entenderla Pero Para mí no es fácil Tampoco Le acabo de hacer Una composición de lugar Mauricio ¿Eh? Póngase en su situación Es una situación Absolutamente desequilibrante Me hizo muy bien hablar con el médico Gracias, mi amor Te dio las recetas De lo que tengo que tomar Sí Es que te dijo algo malo de mí No, mi amor No Quédate tranquila Vas a salir adelante Yo te expuse Yo te llevé a todo esto Te vas a olvidar de Diego Yo te voy a ayudar ¿Y? ¿Cómo te fue? La verdad que muy bien Sí, sí El psiquiatra ese no me diagnosticaba El síndrome de Estocolmo Con todo lo que le dije Síntoma por síntoma Para algo me sirvieron Tantos años de facultad Sos muy valiente, mi amor Mauricio ahora solo piensa en curarme No confiemos en la primera reacción Vamos despacio y con cuidado ¿Tu papá? Hablé con él Pero no sé si me creyó Digo, vamos a tener que buscar otra forma, mi amor Bueno, pero que abre los ojos Si tu viejo se da vuelta, Mauricio, no existe más Me deben estar por traer otras pastillas nuevas ¿Sabés? No puedo hablar mucho ahora Te amo Ahora sé que no puedo vivir sin vos ¿Me perdonaste ese dolor? Falta poco, Julia Falta poquísimo para que vos y yo estemos juntos Definitivamente, mi amor Algunos viajes ahora estoy haciendo Así que vos busca algo, tranquila Los gastitos de la casa Me los estoy bancando Hola Santiago, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Estamos tomando unos mate acá, ¿querés? No, 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 gracias En tu agenda tenés un montón de teléfonos importantes míos Bueno, te los doy ¿Qué? No te lo estoy negando ni nada, está bien Bueno, escuchámelo Mientras no están los numeritos, ¿eh? Tomate alguna cervecita, un café No, 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 tengo todo revuelto Yo me comí una mila de soja Un té de manzanilla me tomaría ahora Ah, manzanilla No, manzanilla no tenemos Voy a comprar acá Papá, dejás y ya se va, por favor Pero no al almacén, voy, vengo ¿Qué cosa? ¿Qué cosa, mi putito? No te pudiste aguantar ¿Qué? No te he aguantado ¿De qué es la tarea? ¿Por qué te enfermaste, Julia? Estoy un poco cansada Es eso Nada más ¿Te preocupaste mucho vos? Sí ¿Por qué me mirás con esa cara? Me da miedo verte así Me hace acordar antes del accidente Cuando mamá lloraba y tomaba esas pastillas Después se murió, pero A mí no me va a pasar nada Nada Yo siempre voy a estar con vos Y te voy a acompañar Y te voy a cuidar ¿Sabés? Cuando papá discutió con Martina ¿Qué? Yo me empecé a sacar malas notas en el colegio Pero no quiero que papá se entere Está bien ¿Sabés qué? Me parece que Que a partir de ahora tenés que hablar De todo lo que te pasa De todo lo que te da tristeza Si es conmigo, mejor Quiero cuidarte Sí ¡Qué rico, Lord! ¡La nena! Bueno, parece que hizo bien la tirada de orejas ¿Sí? ¿Y la abuela cómo anda? Bien Bien ¿Y César? No está No, se fue al club a hablar con Ferchu A ver si le puede dar un poco más de laburo y eso Bueno, pero vos te quedás a comer con nosotros Ay, me encantaría, pero no puedo ¿Qué? No, no No, es que le prometí a Leandro que le cocinaba Ay, es un compromiso Pero me dejé acá unas revistas que quiero recuperar Que tienen unos artículos que me interesan sobre el embarazo No, yo no las vi Sí, las dejé en el cuarto de Diego, en el cajón de las medias Por eso no me voy Sí, pero mejor Sí ¿Puedo subir? Pero, qué pregunta, por supuesto Sí, no pregunto Pura pelotudez, ¿se vio? Que si el remis tiene viajes de Ricardo Que el comedor de la señora Que el pibe este César Pero mire que yo estoy adentro largo rato Y hay nada Ni una noticia importante, entonces No, no le voy a decir una cosa por otra Para usted, que es un gaucho Que hasta me paga el remis Para venir acá Ni un disco se compraron Ni ropa rara Bueno, a mí, no sé Yo sí Si le macaneo es para hacer quilombo, ¿vio? Porque a mí este trabajo Realmente me está gustando Pero veo que a usted No le sirve A veces Las noticias se demoran Mañana tengo que ir a ver a Fraga Por ese tema Sí, el tema preparado Tomá Bien ¿La dirección? Acerque Escúchame, Ponce Vas temprano mañana, ¿no? Sí, sí Esperá, Jorge Algo más ¿Nosotros vamos terminando? Eh, sí Un adelanto Gracias Cualquier cosa yo le aviso, ¿eh? Bien Recomendación rara que me hiciste Pero te voy a dar crédito Estás atento a que este subnormal me cumpla Sí, Mauricio Porque estoy harto de estar metido ahí adentro Además es mucho menos peligroso que yo venga para acá Que vos vayas para allá ¿Dijiste a la bestia que fuera discreta? La logística del bebé es impecable Bueno Sí Reconozcamos que vos y yo estaríamos fuera de la historia 500 veces ya Bueno, está bien ¿Pero cómo seguimos ahora? Profundizar la desconfianza ante Pérez Castelar y Doval Primero Y después hacer un par de llamados para que Él no intente nada contra nosotros y contra lo nuestro Martín embarazada, Inés, los viejos, mucha gente Sí Y pronto, Mauricio Dejo parecer muy raro que nadie sepa nada de mi muerte No entiendo su argumento, señor Está cerrado, digo que no se puede No se atreva a ponerme una mano encima porque va a saber quién soy yo Si no se identifica, no puede prohibirme la entrada ¿Todo en orden? ¿La señora? ¿La señora? Anonadada con la actitud de este patovica Patovica Necesito un segundo para darme cuenta de su profesión y su prontuario Bueno, estoy a ofender, ¿eh? El boliche está cerrado, nada más que eso, ¿no? Estamos en nuestro derecho, así que si por favor se puede retirar, se lo agradezco La manito Pero sin la manito, por favor No, 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 no No, no, señora, no puede pasar Por el tema con su madre y el Adia me dijo que estaba acá Por favor, señora, retírese ¿Qué pasa acá? Nada Mirá, tu madre estaba muy nerviosa Y yo le debo una grande a ella Señores, soy jueza Así que si este lío tiene algo que ver con lo legal Tal vez puedo ayudar Tenés que creerme, papá Todo lo que te dije de Mauricio es verdad Permitite la duda Aunque sea averiguá por tu cuenta, papá Por favor Te sessions de los que sepa No, 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 te bajó Justo, no, 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 no Es un nutric podio Tal vez más Que tal vez más Perú Al año Quero 11 Quero 11 Quero 11 Quero 11 Hola. Eh, eh, monstruos. Yes. Eh, 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 I need to talk with Mr. Barnack. Barnack. Yes, please, please. I need to translate. Spanish. Speak Spanish. Yes. Yes. Hola. Ah, sí, mucho gusto, sí. Barnack, de Argentina lo estoy llamando. Mire, yo estoy necesitando saber si ustedes tienen algún tipo de acuerdo comercial con un laboratorio que pertenece aquí a los establecimientos Doval. Mauricio Doval. ¡Gracias!